1, 2, 3 ¿Qué tal? ¿Está rica? Échale mi amor, tú puedes Señora, dile, usted también No hombre, no, yo no No, te lo hago bien helada Ahora sí, a las orillas otra vez Yo dónde ¿Vale? No, no Allá va su papá, Iren ¡Ey, ey, ey! Es el desordenado Ahí va una lancha, Iren ¡Vale, agua es una lancha! ¿Dónde está mi amor? ¡Aquí un lado, Efraín! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Vale! ¡Se van a arrollar! ¡Ay, sí, que lo bañen! ¿Es que? Pues como ya va bien mojada Va dentro del agua, no le importa que lo bañen A ver si no me es mojada, el señor ¡Ay, báélenlo! Aquí ellos van ¡Nádale, porque los alcanzas! Porque si no te van a dejar ¡Nádale, mi amor! ¡Que no te deje tu fila! ¡Échale, mi amor, échale! ¿Cómo te golpeaste con las piedras? ¡Lucha por tu mojarra! ¡No! ¿Está fría, hijo? ¡Está fría, hijo! ¡Sí! ¿Está fría el agua? ¡Sí, no! ¡Sí, no, dice! ¿Cómo está el agua? ¡Sí, la lagarta, mira! ¡Ay, sí! ¡Sí, por ahí no llegan! ¡Nos vamos a ir!